Oh Espíritu de Dios, vive en mí, con tu fuerza y con tu amor, que te pueda ver. Obrando sobre mí, con poder, en tus fuentes de agua eterna, purifícame, en tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti, Santo Espíritu quiero que vivas en ti. En tus fuentes de agua eterna, purifícame, en tu fuego inextinguible, vivifícame. Yo no quiero solo un toque especial de ti, Santo Espíritu quiero que vivas en ti. Quiero que vivas, Santo Espíritu quiero que vivas en ti. Yo quiero que vivas, Santo Espíritu quiero que vivas en ti. Señor, nos quedamos en esa misma actitud de oración y presentamos nuestra noche a nuestro Dios. Señor, te bendecimos, bendito seas, Señor, por este momento de oración que podemos hablar. Señor, nos ponemos en tu presencia, Señor, tú que eres un Dios de promesas, buen Jesús, buen Pastor. Te damos gracias por lo que somos, por lo que nos das, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, Señor. Gracias por la vida. Gracias porque nos bendices, Señor. Gracias por nuestras familias. Gracias por nuestros proyectos, por la salud, por el trabajo. Gracias por amarnos, por guiarnos, por fortalecernos, Señor. Bendito eres, Señor. Te entregamos nuestro corazón, Señor, en esta noche. Te presentamos la situación de cada uno de nosotros, Señor. Quiero tu paz en mi corazón. Díselo, quiero tu paz. Quiero tu serenidad, Señor. Te pedimos desde lo más profundo de nuestro corazón que poses tu mirada en esta asamblea, en esta noche, Señor. Como le dijeron a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Manifiesta en esta noche todo tu poder, toda tu grandeza, Señor. Te presentamos todas nuestras dudas, todas nuestras dificultades. Te presentamos nuestros temores, Señor. Te presentamos este camino de cuaresma, Señor. Camina a nuestro lado, Señor. Te presentamos, Señor, nuestro retiro que inicia en esta noche. Que los frutos sean a la medida de lo que tú nos das. Grandes frutos y bendiciones podamos disfrutar al final de este camino de cuaresma, Señor. Te presentamos a nuestra parroquia, nuestra iglesia, a nuestro pastor. Te presentamos a los predicadores, el coro. Te presentamos nuestras comunidades, nuestros ministerios. Te presentamos a todos los servidores que hacen vida aquí en nuestra parroquia San José de Calazán. Para que tú, Señor, realices tu plan de amor en nuestros corazones. Todo eso te lo pedimos, orando en la fuerza del Espíritu Santo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Buenas noches de nuevo. Reciban una calurosa bienvenida a nuestro retiro de cuaresma de San José de Calazán. Enviamos también un abrazo fraternal a todos los amigos que nos ven por Televida. Nuestro querido canal católico de la familia dominicana. Un saludo muy cordial. Gracias por estar aquí. Gracias por venir. Gracias por acompañarnos. El miércoles de ceniza pasado, solo en la arquidiócesis de Santo Domingo, más de 500 mil personas se acercaron a la imposición de cenizas. A las parroquias, a las capillas, a algunos colegios, a algunas escuelas. Una que otra universidad dispusieron que se celebrara ese rito de la imposición de cenizas. Y en todo el país se estima que más de dos millones de dominicanos se acercaron a celebrar el miércoles de ceniza. Ese miércoles de ceniza que nos recuerda nuestra caducidad, que nos recuerda que somos polvo, que somos tierra. Y que de ahí venimos y que ahí vamos. Pero también nos recuerda nuestras limitaciones, nos recuerda nuestra pequeñez y nuestra necesidad de Dios. Nosotros aquí en la parroquia también tuvimos una hermosa ceremonia de miércoles de ceniza. Y el templo estuvo lleno también, como esta noche que está lleno. Y hicimos la fila para recibir la cruz de ceniza en la frente. Y escuchamos a los ministros, al obispo, a los diáconos, a los acólitos, a los que hicieron la ceremonia, decirnos la frase tomada del Evangelio de San Marcos, conviértete y cree en el Evangelio. Y esa frase nos marca el inicio de la cuaresma. Esa frase, con esa frase nosotros estamos de alguna manera adquiriendo un compromiso y aceptando un desafío de caminar durante la cuaresma en una actitud de conversión. O sea, recibir la ceniza en la frente nos compromete a caminar buscando la conversión. Es importante aclarar, como dijo Monseñor en su humilidad reciente, que la cuaresma no tiene que ser un tiempo triste, no tiene que ser un tiempo de depresión ni de sufrimiento. Si no, todo lo contrario, la cuaresma puede ser un tiempo hermoso de alegría, de esperanza y de paz. Así debe ser. Es un tiempo más bien de purificación y de renovación. Renovación porque nos estamos preparando, preparando nuestros corazones para participar en la mayor fiesta que tiene nuestra fe, que es el gozo de la resurrección del Señor. Entonces, nosotros tenemos motivo para celebrar con una certeza en el corazón una cuaresma que sea camino de plenitud. Como sabemos, la cuaresma nos recuerda inicialmente los 40 días, los 40 años que duró el pueblo de Israel en peregrinación hacia la tierra prometida. Pero sobre todo nos recuerda los 40 días que duró Jesús en ayuno y oración en el desierto como antesala a su vida pública. O sea, que es un tiempo que tiene una implicación de autoencuentro en la presencia de Dios. Si recordamos ese tiempo, lo podemos vivir la cuaresma de una forma más profunda, más plena y con mayor espiritualidad. Entonces, ¿cómo afrontamos ese proceso de conversión? ¿Cómo lo afrontamos? Pues la iglesia nos da unas prácticas cuaresmales. Por cierto que a veces en las redes le ponen a uno como que las prácticas no son importantes. O sea, yo he recibido mensajes que dicen, no, tu ayuna de corazón es suficiente. Es importante realizar las prácticas cuaresmales y entenderlas y caminar a la luz de esas prácticas. Como sabemos, ¿se trata de cuáles son? Oración, ayuno y limosna. ¿Y con qué actitud vamos a vivir esas prácticas cuaresmales? Bueno, la oración tiene que ser un encuentro directo con Dios, como dice Mateo 6.6, en lo íntimo. Nos sentamos, nos separamos y confrontamos en oración si nuestra vida realmente está siendo vivida a la luz del plan de Dios para nosotros. Esa debe ser la actitud de la oración. También el ayuno. El ayuno y la oración se complementan. El ayuno no es dieta, sino es un sacrificio para entrenarnos, para fortalecernos, para privarnos de cosas que nos gustan. Y en ese entrenamiento poder ir dejando, despojándonos de las cosas que nos alejan de Dios. Y la limosna es un entrenamiento en la caridad, la caridad que es la meta principal de un cristiano. O sea, la caridad es el fruto de la oración y de la limosna. Son tres hermosas y valiosas herramientas que los exhortamos a poner en práctica durante esta cuaresma. Oración, que me pone en relación directa con Dios. Ayuno, que nos ayuda a templarnos, a controlar el egoísmo. Y limosna, que nos ayuda a pensar en el otro que está más necesitado. Es una hermosa experiencia para aprovechar al máximo y sentir que tenemos un camino de conversión. Sobre todo llevándonos al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios. Y sobre todo a una muy buena confesión. O sea, este camino debe terminar en una muy buena confesión. Es el tiempo perfecto para pedirle a Dios perdón y a los hermanos también. Entonces, para no quedarnos a mitad del camino y solamente quedarnos en buenos propósitos. No, reconciliémonos en esta cuaresma con Dios y dejémonos alcanzar por esa misericordia de Dios. Y hablando un poquito de lo que vamos a vivir en estos tres días. Cuando el Papa Francisco decidió declarar este año como el año de la misericordia. Él decía, aquí decía lo que decía. La humanidad de hoy pide a gritos la misericordia. Y solo a través de la misericordia puede convertirse el corazón del hombre. Entonces, si vamos a hablar de conversión, es muy pertinente hablar de misericordia. Conversión y misericordia. Y de eso se trata este retiro. La misericordia es el camino. Es el camino de conversión. Es el camino que nos lleva a Dios. Y sobre eso estaremos meditando durante estos tres días. Así que invitamos a Wendy a que venga a explicar, a dirigir la reflexión de esta noche. Invitamos a Albert. ¿Dónde está Albert? Invitamos a Albert. Ellos son el esposo y el hijo de Wendy. Los días Jiménez, adelante. Son una familia bellísima que sirve aquí en la parroquia. Y ellos hacen una labor discreta, pero muy fecunda aquí. En diferentes labores que no voy a detallar en este momento. Pero nosotros aquí en San José de Calazán estamos muy felices que ellos sean parte de nuestra familia. Así que, ¿quién ora? ¿Albert? ¿Robert? Levantamos las manos en este momento. Amado Dios, qué alegría hay en nuestros corazones. Porque tenemos la certeza de que tú estás aquí. De que tú vienes a bendecir nuestras vidas y llenar nuestros corazones de tu gracia y de tu misericordia. Ahora, como pueblo tuyo, levantamos nuestras manos. Por el sacramento del matrimonio, por la gracia que me regalas, Señor, de ser el esposo de Wendy. Por la familia que nos ha estado, Señor, junto a ella. Queremos pedirte que vengas con tu santa presencia sobre ella. Que ponga palabras de unción y poder. Palabras de bendición para nosotros. Que podamos escuchar tu voz a través de ella. Dale la certeza, la seguridad de que tú estás con ella ahora. De que tú la abrazas, de que tú la amas. Y de que tú vas a usarla como un instrumento de tu gloria. Bendísela, Señor. Que cada palabra que ella diga llegue a nuestros corazones. Y que este retiro sea un retiro de bendición para nosotros y para los hermanos que están en sintonía. Gracias, Señor. Gracias por Wendy, mi esposa que amo. Gracias porque te dijo que sí. Y porque está dispuesta a predicar en tu nombre la palabra. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria alabanza a ti, mi Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y te agradecemos tu amor y tu misericordia con ella. Amén. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos? Bendecidos. ¿Cómo están todos? Estamos más que bendecidos. Yo le doy gracias al Señor. Yo siempre comienzo las instrucciones que por misericordia el Señor me pone. Y me atrevo a decir como San Pablo. Padre, yo te doy gracias porque me has creído digno de estar en este ministerio. Para mí esto es un ministerio hermoso. La predicación. Y esta noche de manera especial le doy gracias al Señor. Porque quiso que mi hijo viniera a hablar también conmigo. Viniera a hablar por mí. Toda mi familia, yo sé que está orando desde la casa por mí. Y le quiero dar gracias al Señor por todos los frutos que va a tener este retiro para nuestras vidas. Hablar del primer tema de este retiro que es camino, el camino de la misericordia. Y ustedes dirán, ¿por qué tanto misericordia? ¿Por qué tanto misericordia? El Papa, de una manera sabia, nos ha regalado, porque ha sido un regalo para toda la iglesia. Este año santo, el año de la misericordia. Y en Adviento nos hablaban que era la misericordia. Y que la misericordia tiene un rostro. ¿Cuál es el rostro de la misericordia de Dios? ¿Quién es el rostro de la misericordia de Dios? Jesucristo. Y Jesucristo, siendo el rostro de la misericordia de Dios, se hace carne. Se hace uno como nosotros. Y viene a nosotros a enseñarnos a amar. Si quisiéramos tener una definición de lo que es la misericordia. Yo comencé a buscar y encontré tantas definiciones. Pero dentro de ellas, me quiero quedar con esta. Dice, la palabra misericordia proviene del latín miseria. ¿Qué significa? ¿Qué? Miseria. Necesidad. Cor, cordis. ¿Qué significa? Ayúdenme. ¿Qué significa? Corazón. Ia, que expresa, que expresa hacia los demás. Significa que la misericordia es la unión de la miseria con él, con el corazón. La miseria con él, la miseria de quién. Nuestra miseria. ¿Con qué? Con el corazón de un Dios que se derrite de amor. Un Dios que nos ha venido diciendo desde toda la eternidad que nos ama. Pero hoy, para poder entrar en el camino de la misericordia, yo no sé desde dónde estás. Pero Dios quiere que tú entres. Y mientras yo oraba, yo veía cuántas veces nosotros tomamos una ruta, tenemos en mente, vamos para tal lugar. Y cuando nos damos cuenta, nos hemos perdido. ¿No les ha pasado a ustedes? Y tú dices, pero ¿y dónde que yo estoy? Pero cogí la ruta más larga. Y Dios quiere que tú y yo entremos en el camino de la misericordia. Y nos quiere invitar a través del buen samaritano. El buen samaritano. Yo quiero que entremos en esta lectura. Y yo vine preparada para que entre todos demos el tema. O sea, que ustedes me van a ayudar. ¿Han escuchado ustedes la lectura del buen samaritano? Sí. El buen samaritano. Dice, a mí me fascina porque Dios es sabio. Y un sabio ahí, un buen conocedor, experto, quiere poner a prueba a Jesús. Y le dice, maestro, ¿qué yo tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué yo tengo que hacer? Y él le dice, ¿qué lees en la palabra? Y él dice, bueno. En la palabra dice, amarás al Señor, tu Dios. Ayúdenme con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Con toda tu mente. Tú debes amar al Señor, tu Dios, con todo. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Y dice, ¿y cuál es el segundo? Bueno, amar al prójimo. Y dice él, ¿pero quién es mi prójimo? Él queriéndose pasar de contento con Jesús. Y le dice, bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Había un hombre, iba de camino. Y mientras iba de camino, fue asaltado. Y le pasó por el lado a un sacerdote. Pero andaba muy rápido y siguió de largo. Luego pasó un levita. Lo vio herido. Lo vio casi muerto. Pero tenía cosas que hacer y siguió de largo. Pero pasó un samaritano. Para nosotros la palabra samaritano es un, otro, otro que pasó por ahí. Pero no. Pasó un samaritano y se detuvo. Se acercó. Le curó. Lo llevó a un lugar seguro. Yo quiero compartir con ustedes qué significa y qué era para ese entonces el samaritano. Para los judíos dicen los que saben que para los judíos el gruñir de un cerdo era más importante que la oración de un samaritano. Imagínense. O sea, lo que el gruñir de un cerdo para un samaritano, para un judío tenía más valor. Imagínate que un samaritano. Sin embargo, Jesús le dice a ese experto de la ley. Mira, mira cómo cambian los papeles. Ese que tú consideras que no tiene valor. Ese que tú consideras que no tiene, que no sabe nada y que no es de la raza casta, judía. Y que no tiene el apellido. Y que no sirve. Y que no esto. Ese es el que está cumpliendo la ley. Ese es el que está cumpliendo la ley del amor. Y con eso, hermanos, el Señor quiere venir en esta noche. ¿Y qué le dijo Jesús a ese experto? ¿Cuál de los tres hizo el papel de prójimo de ese que cayó en manos de ladrones? Yo quiero que ustedes me ayuden. ¿El maestro? O sea, ¿el levita? ¿O el samaritano? El samaritano. El samaritano, que era totalmente despreciable. El samaritano que era desechado. ¿Tu oración no vale? Lo que tú digas no vale. Yo sí. Y todavía hoy, hermanos, hay gente que dice, no, yo sí. Lo que yo hago sí tiene valor. Pero lo que tú haces, no. Entonces, viene Jesús a desmontar toda esa mentalidad que tenía ese hombre. Que tenían quizás los discípulos. Y le dice, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el verdadero samaritano? ¿Quién es el que actuó con misericordia? ¿El levita? ¿El sacerdote? ¿O el aquel? ¿Cuál fue? Fue el samaritano. El buen samaritano viene a darnos una lección. Y Jesús le dice una palabra que nos la dice hoy a ti y a mí. Ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Ese es el llamado en este tiempo que Dios nos hace a enterrar en el camino de la misericordia. Actuando con misericordia. Actuando con misericordia. La misericordia para mí es la clave para que tú vivas el evangelio. En este tiempo podemos hacer lo que hagamos, sea en la parroquia, podemos pertenecer al consejo, podemos leer, podemos hacer lo que hacemos. Y si lo hacemos sin misericordia, estamos mal. En este tiempo Dios nos invita a caminar en la misericordia. Pero no nos invita de una manera abstracta, de una manera teórica. Nos invita a que veamos a quién. En ese hombre que está en la calle, en ese pobre, en ese que nosotros subimos el vidrio, en ese que a veces tiene hedor, que lleve, ver a Jesús. ¿Qué Wendy? Tú estás loca. Sí, ahí está Jesús. Y están tan de la mano hermanos, el primer mandamiento que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo, están tan unidos. Y yo te voy a decir por qué. Porque solamente amando a Dios podemos amar al prójimo. Y solamente recibiendo el amor de Dios. El monseñor de una manera magistral lo decía el domingo. Nosotros no somos capaces de ser buenos. Nosotros no somos capaces de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Tenemos que recibir la gracia. Tenemos que recibir la gracia para poder actuar como samaritano. Y el Señor nos invita ve y haz tú lo mismo. Y ve y haz tú lo mismo es un mandato. Es un mandato que nos identifica como cristianos. A mí me fascina, cuando yo aprendí, lo aprendí hace poco, lo que significaba ser samaritano. Para mí samaritano era uno más. Cuando yo entendí que el samaritano era despreciado. Cuando yo entendí que el samaritano era excluido. Que el samaritano no se reconocía ni siquiera como ser humano. Y ver que él actuó con misericordia. Vemos como Dios nos muestra, nos revela. Cómo cambia totalmente las cosas. Muchas veces nosotros nos sentimos parte de. Nos sentimos especiales porque estamos en un grupo especial. Porque estamos en una comunidad. Y despreciamos a aquellos que lo vemos por encima del hombro. Y hoy Jesús viene a mostrarnos. A pedirnos que caminemos en la misericordia. ¿Cómo? Amando al prójimo. Decía la madre Teresa de Calcuta. Y yo quiero. Recuerdo esas palabras, nunca las voy a olvidar. La madre Teresa de Calcuta decía. Que cuando vayamos al cielo. Nos van a tomar el pulso. Yo quiero que todos se pongan la mano. Y se tomen el pulso. Y decía la madre Teresa de Calcuta. Si hemos amado, vamos a tener pulso. Si no hemos amado, no vamos a tener pulso. Y solamente aquellos que tengan pulso. No van a poder entrar. El llamado que nos hace la iglesia. El llamado que nos hace Jesús. A vivir en misericordia. Es imprescindible para entrar al cielo. Es imprescindible para agradar a Dios. Jesús quiere que toda la iglesia sea samaritana. La iglesia de hecho es samaritana. Y la actitud de cada uno de nosotros debe ser visible, la patente para que el mundo crea. La misericordia es practicar el amor de manera concreta. Cuando yo, cuando yo preparaba este tema, me acordé de un, de un, de un chiste de unos enamorados. Un hombre muy enamorado de su mujer, de su novia. Le dice, mi amor, yo te amo tanto. Mira, yo por ti soy capaz de bajar la luna. Yo te amo tanto. Mira, yo por, es más, yo por ti bajo las estrellas. Y dice, mi amor, pero tú vas a venir esta noche. Dice, sí, si no llueve, yo voy. Si no llueve, yo voy. Yo te aviso. ¿Qué pasa, hermanos, con nuestro amor hacia Dios? Nuestro amor hacia Dios es como ese enamorado. Señor, cuánto te amo. Señor, yo te declaro, mi Señor, yo te declaro. Ya yo soy salva, porque yo lo declaré. Pero el Señor pide, dime, no me baje luna. No me baje estrella. No me diga muchas veces que me amas. Yo quiero que si tú me amas, tú me veas en aquellos que realmente yo estoy. Yo, miren, de manera fácil, de manera, yo digo que hasta, ¿cómo le podríamos decir? Ahora, en el tiempo de la misericordia, nos han dejado una tarea. ¿Para qué? Para que alcancemos misericordia. Se llaman las obras de. Eso es como un profesor bueno que te da las preguntas e inmediatamente te da las respuestas. Eso fue lo que hizo la iglesia. Eso fue lo que hizo el Papa. Y para que tú y yo alcancemos misericordia, nos la pone facilita. Y nos presenta siete obras de misericordia corporales y siete obras de misericordia espirituales. ¿Hay alguien aquí que se anime a ayudarme? ¿Obras de misericordia? ¿Albert? Vamos a ver si es verdad. ¿Visitar a los enfermos? Vamos a ver, ayúdenme. Vamos a ver primero las obras de misericordia. Espirituales son enseñar, ven, corporales son enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que está en el error. En ese somos muy buenos nosotros, ese no es nuevo. ¿Verdad? Eso es un perdonar las injurias, consolar al que está triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por los vivos y difuntos. Y obras de, las otras obras corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos y enterrar a los muertos. Esas son las obras. Oiga, me fue un examen fácil, nos dieron la pregunta y nos dieron de una velas la respuesta. Y Dios nos lo pone fácil para que podamos alcanzar su misericordia, porque su misericordia es gratuita. ¿Y por qué la iglesia pone de manera sabia estas obras de misericordia? Para que tú puedas ver a Jesús en el necesitado. Para que tú puedas servir a Jesús en el necesitado. Yo dije, esto es el mejor examen. Yo no sé cuáles ya tú has hecho. Yo llevo para ahí ya anotadas, pero no son suficientes. ¿Cuánto hemos recibido de Dios? ¿Cuánto hemos recibido de Dios y cuán poco le damos? Hermanos, las obras de misericordia, para poder entrar en el camino de la misericordia, definitivamente tenemos que dar fruto y esos frutos tienen que ser palpables. Yo leía del Papa Francisco, dice que en todas las porábolas, Jesús afirma que la misericordia no es solo el obrar de Dios, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus hijos. Yo quiero que lo aprendamos. Porque la misericordia no es solamente el obrar de Dios, no es solamente que Dios a mí me ama, no es solamente que Dios a mí me perdona, que Dios a mí me acepta, es que a través de esas obras de misericordia, los que son verdaderamente hijos de Dios, se reconocen. Los que son verdaderamente hijos de Dios, sé, ese es su distintivo, la misericordia. Yo voy a contarle un testimonio. Yo tengo una hermana a la cual amo muchísimo, una hermana de comunidad. Ella tiene un esposo, una muy buena posición. Y ella vivía una vida muy ocupada, muy, muy ocupada. Mientras la vida le pasaba, teniendo una actividad aquí, teniendo una actividad allí, iba a la misa, pero salía antes de la bendición porque no le daba tiempo, tenía muchas cosas. Un día está en su casa, le da un infarto. Le da un infarto y ella dice que cuando llamaron al mail, cuando llamaron fue a una ambulancia, la llevaba a la clínica. En el trayecto de su casa a la clínica, ella dijo, me pasó una película y esa película me iba pasando y yo decía, Dios mío, ¿cómo me puedo ir con mis manos vacías? ¿Qué te voy a presentar, Jesús? ¿Cuáles obras yo voy a poder presentarte a ti? Por favor, déjame llenar mis manos. Dame un chance, déjame llenar mis manos. Esa mujer le rogó a Dios, Señor, dame un chance. Tengo las manos totalmente vacías. He vivido solamente para mí. He vivido solamente de manera y el Señor le dio el chance. Hermanos, yo no he conocido una persona que se dedique más a los enfermos, a los presos. Teniendo una posición excelente, vive en un barrio y en su casa usted puede encontrar silla de rueda, bastón. Está llenando sus manos. Está llenando sus manos porque ella cree en ese mandamiento que es amar al prójimo, que es servir a Jesús en el prójimo y ella está llenando sus manos. Yo te pregunto, hermano, hermana, si nos tocara partir hoy a nosotros, tú tienes tus manos llenas, tú tienes tus manos llenas, estás demasiado ocupado. Miramos en la agenda cuántas cosas tenemos que hacer. Pero y si te llama el dueño, si te llama el dueño, hermano, ¿qué tú le vas a presentar? ¿Cómo están tus manos? Miren, las obras de misericordia, las obras que ha presentado la iglesia están basadas en el evangelio de Mateo capítulo 25. Yo sé que si lo pregunto, todos ustedes se lo saben. Mateo capítulo 25 nos hablan del juicio final, de una manera drástica, dice que cuando venga el rey separará los de la derecha y los de la izquierda y le dirá, vengan benditos de mi padre, vengan a recibir todo lo que yo tengo para ustedes porque yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo, yo quiero que ustedes me ayuden y me estuve preso, tuve hambre y tú me diste de comer y los de la derecha le dirán, pero señor, ¿y cuándo fue que yo hice eso? ¿y cuándo fue que yo te di a ti de comer? ¿y cuándo fue que yo te di a ti de beber? le dijo cuando lo hiciste con uno de estos mis pequeños, lo hiciste conmigo, no es que ese es uno que Jesús, no, no, ese es Jesús, cuando lo hiciste con uno de esos mis pequeños, tú lo has hecho conmigo, entonces le dijeron lo de la izquierda, pero ¿y cuándo fue que yo no te di comida? ¿y cuándo fue que yo no te di bebida? ¿y cuándo? por eso hermano en este tiempo de cuaresma, de manera especial vamos a pedirle al Señor, yo quiero que tú cierres tus ojos, hermano porque esta puede ser tu última cuaresma, tú puedes tener 250 cuaresma más, pero esta puede ser tu última cuaresma, puede ser que el Señor te llame para que tú vayas a mostrarle, y tú tienes que tener tus manos llenas, ¿cuándo te vi con hambre? ¿cuándo te vi con sed? ¿cuándo te vi desnudo? ¿cuándo te vi enfermo? ¿cuándo te vi preso? y Jesús le dijo, yo te aseguro que cuando no lo hiciste con uno de mis más pequeños, no lo hiciste conmigo, hermano, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos revele, esa hermosura de saber ver a Jesús en cada uno de nuestros hermanos débiles, podemos abrir nuestros ojos, este testimonio es mío, un día, yo soy muy frágil, y soy muy ñoña, los que me conocen lo saben, un día yo estaba pasando por un momento difícil, y yo siempre vivo en chulería con mi Dios, y le digo, mira Señor, ¿por qué tú hoy no me miras? ¿por qué tú hoy no me abrazas? hermano, ese día, yo le digo Señor, yo necesito que por lo menos tú me mires, y salimos, pasa el día, vamos al trabajo, salimos del trabajo, mi esposo y yo vamos, a hacer una, no me acuerdo, una diligencia, cuando vamos de camino, vemos un, un mendigo, era como demente, y estaba buscando en el zafacón, era cerca de mi casa, nos devolvimos corriendo, mi esposo y yo, y buscamos comida, y se la llevamos, pero yo estoy lejos, totalmente lejos, de lo que fue mi oración, vamos, le damos la comida, el hombre cuando ve la comida, comienza, come, 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 come rápido, se le aguan los ojos, y ya nosotros nos vamos, y de repente yo lo miro, y él se queda y me mira, en ese momento hermano, yo vi a Jesús, hermano vamos a pedirle al Señor, que nos dé ese conocimiento interno, de poder ver a Jesús, en el que tiene hambre, hermano tú no te imaginas, lo que significó para mí, esa mirada, ver a Jesús, darle de comer a Jesús, qué significa eso, darle de beber a Jesús, hermanos, hay una lectura hermosa, que dice, porque mucho, amó, mucho se le perdonó, yo tengo una deuda muy grande, con Jesús, yo tengo una deuda muy grande, porque yo he sido, beneficiada con su misericordia, yo estoy aquí por pura gracia, yo sé que ustedes no, yo sé que ustedes no, pero yo estoy aquí por pura gracia, por pura misericordia, Dios se ha atrevido a mirarme, hermano, y yo estoy en deuda de amor, y el que mucho ama, mucho se le perdona, y como yo tengo tanta, tanta deuda de amor, para mí es tan fácil, tan fácil ver a Jesús, ver a Jesús, en el que tiene hambre, ver a Jesús en la calle, mis hijos, le tengo esa cultura, porque eso es una herencia, hermano, yo aprendí eso de mi mamá, compartir lo que tengo, no me importa, que yo me quede sin comer, hermanos, la iglesia, testifica, que Jesucristo está vivo, en la medida, que sea misericordiosa, tú y yo, testificamos, que Jesucristo está vivo, en la medida, en que seamos, misericordiosos, te tengo que hablar de mí, cuando yo, tuve mi encuentro personal, con Jesucristo, hace, eso fue en el, en el 1900, en el 2000, lo voy a dejar ahí, para que no me calculen la edad, porque yo sé como que somos, lo digo ahorita, yo entré a una multinacional, y en esa multinacional, yo estaba oficiada a Jesucristo, yo hablé con mi supervisora, y le digo, mira yo necesito, que tú me permitas, hacer una oración en la mañana, yo necesito, transmitir, todo lo que yo he recibido, de Dios, y me dice, siempre y cuando, no sea en hora laborable, querida, no hay problema, Dios, ok, no hay problema, tempranito, llegábamos, vamos a leer la palabra, vamos a orar, y predicaba, todos los días, mi intención, era que, mis compañeros de trabajo, conocieran, el amor de Dios, y todos los días, orábamos, y no pasaba nada, pues le digo, en un día de reyes, mira vamos allí, por qué no vamos nosotros, recogemos unos juguetitos, unas, unas golosinas, y se les llevamos unos niños, había un lugar llamado Luby, el hogar Luby, y en ese hogar, habían unos niños, discapacitados, habían niños que sí, niños abandonados, niños que los padres, no lo podían tener, pero habían unos niños, de manera especial, que estaban postrados, en una cama, no sabían hablar, no sabían moverse, y los limpiaban, una sola vez al día, una sola vez al día, nosotros llegamos, ellos se pusieron a atender, a los niños que estaban sanos, a jugar con ellos, yo me fui directo, donde los niños, que estaban sucios, los limpiaban una sola vez al día, y habían algunos, con un hedor, sucio, la comida en la boca, entonces yo comenzaba, y lo limpiaba, y lo besaba, yo estoy tranquila, porque yo pienso, que estoy haciendo, lo mío, ellos están haciendo, lo de ellos hermanos, para no cansarte, la historia, bastó, el testimonio, más que mil predicas, más que mil oraciones, el que ellos vieran, mi actitud, de misericordia, ante esos niños, desvalidos, yo los besaba, yo no sabía, que yo me estaba mirando, los limpiaba, le cambiaba el pañal, le pasaba la mano, hermano, un gesto, de misericordia, puede cambiar, más que mil palabras, yo te invito, en el nombre de Jesús, a que tú abras, tu corazón, hermanos, no podemos vivir, un cristianismo, cómodo, no podemos vivir, un cristianismo, mediocre, no podemos conformarnos, con venir, ir a la misa, y comer, y irnos lleno, no podemos conformarnos, porque hemos recibido, demasiado, yo quiero que levanten, la mano, todos aquellos, que han recibido, misericordia de Dios, dice, la palabra de Dios, sean misericordiosos, como su padre, es misericordioso, con ustedes, sean misericordiosos, den, y ustedes recibirán, una medida, colmada, apretada, y rebosante, hermanos, estamos hablando, de que en este tiempo, tenemos un papa, que tiene al mundo, a sus pies, porque es un testigo, de Jesucristo, es un testigo, del amor, a mí se me salían, no voy a decir eso, porque está en la televisión, se me salían las lágrimas, entre otras cosas, cuando yo veía al papa, con los presos, cuando yo veía al papa, con los enfermos, hermano, es fácil, creerle a un cristiano, que sea testigo, es fácil, creerle a un cristiano, cuando lo que dice, y hace es coherente, yo te invito, hermano, que en esta cuarema, tú entres, en el camino, de la misericordia, vamos a pedirle, al Señor, que nos dé un corazón, misericordioso, y eso no es, que nos va a caer del cielo, vamos a pedírselo, es de la misericordia, que hemos recibido, que vamos a dar, hermano, no es de otro lado, es de haber recibido, tanto, vamos a dar un poco, de lo que tenemos, vamos a compartir, el amor, a mí, mientras preparaba, esta instrucción, yo me quedé, de verdad, muy preocupada, porque yo dije, no puede ser posible, que no hayan cristianos, con vehículos, la mayoría de cristianos, en este país, andan a pie, porque la persona, que andan en vehículo, andan sin misericordia, entonces yo entiendo, que nosotros los cristianos, no andamos en vehículo, verdad, entonces es cuestión, es muy cuestionante, es muy cuestionable, un rosario, una cruz, un letrero, y una mala palabra, desafina, ¿si o no? desafina, para que el mundo crea, tenemos que, llenarnos de misericordia, para que el mundo crea, tenemos que llenarnos, de misericordia, Francisco de Asís, uno de mis santos favoritos, cuando se encontró, con el amor de Jesús, su vida fue transformada, hay una parte, de Francisco, cuando Francisco, tuvo una experiencia, en fusa del amor de Dios, dice que él salió, corriendo, gritando, el amor no es amado, el amor no es amado, hermano, el amor no es amado, cuando nosotros, no somos capaces, de corresponder, yo no puedo decir, que amo a Dios, cuando yo veo, a mi hermano con hambre, yo no puedo, decir que yo amo a Dios, cuando lo único, que yo me desprendo, es solamente un poquito, de la moneda, que me queda en la cartera, yo no puedo decir, que yo amo a Dios, cuando mi ayuno, es de carne, entonces como langosta, como pescado, no puede ser, vamos a revisar, la misericordia, vamos a revisarnos, hasta donde, queremos recibir, yo quiero, tú me avisas hermana, todavía, me avisan, que yo casi no hablo, ok, puedo seguir, a mí me parece, fabuloso, de hecho, un poquito interesante, ver como muchos hermanos, separados, y el padre hablaba, ayer en la humilía, dice, si tú confiesas, con tu boca, que Jesús, es el Señor, tú eres salvo, tú lo tienes que decir, y ya, óyeme mi hermano, que fácil, yo quiero que tú busques, en tu Biblia, no en la mía, en tu Biblia, lo que dice Mateo, capítulo 25, si tú me amas, oye, donde se demuestra el amor, que tú le debes de tener, a Jesucristo, porque, cuando te vi Señor, cuando tú amas hermano, tú quieres agradar, a la persona que tú amas, sí o no, quienes se han enamorado aquí, ay, 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 yo le voy a hacer un cuento, para que no se me canse, cuando Robert y yo, teníamos amores, uh, hace unos añitos, llegó a mi casa, a mi mamá, como que no le gustó mucho, porque él tiene carita, me está ayudando ahora, que está un poquito calvo, pero tenía una cara baby face, entonces era un niño, mi mamá decía, pero dime tú a mí, un muchacho, mi esposo comenzó, ¿de qué equipo de pelotas son ustedes? Ah, de tal, y tu mamá de tal, y de qué partido político de tu papá, ah, de tal, y comenzó, hermanos, noche tras noche, ¿y qué le gusta a tu mamá? Ah, mami le gusta el dulce, de naranja, ah, le gusta el dulce de naranja, miren, la naranja en mi casa, estaba hasta aquí, y allá solamente se hablaba de pelota, del equipo, y mi esposo era, quien en ese momento, él era del equipo contrario, bueno, sigue siéndolo, pero en ese momento, lo disimulaba, hermanos, y comenzó a darle dulce de, de naranja en mi casa, y equipo de pelota, y política con mi papá, se aprendió todos los nombres del equipo, de mi equipo, no voy a decir para que no entremos en polémica, hermanos, y se metió a mi mamá y a mi papá en un bolsillo, ¿por qué? porque cuando tú amas, tú te interesas por las cosas, de la persona que tú amas, tú quieres agradarlo, hermanos, la muestra de amor que Dios nos pide, es que amemos al prójimo, la muestra de amor que Dios te pide, no es que tú bajes la luna, es que le amemos a nuestros hermanos, yo le hago un reto a ustedes, hermanos, si nosotros, con la fuerza del Espíritu Santo, nos convencemos, de que verdaderamente, en cada pobre, en cada enfermo, en cada preso, en cada necesitado, está Jesús, la presión, el hambre, que pasan, muchos hermanos nuestros, bajarían, nuestra ofrenda, sería muchísimo más generosa, y nuestro tiempo, sería más productivo, yo tengo una amiga, que sufría de, que se desanimaba, ay, que yo no tengo deseo de vivir, yo le dije, vamos a visitar, a los enfermos hermanos, y le dije, vamos a visitar a los enfermos, y la puse como tarea, y la llevé un día, al oncológico, quedaba cerca de mi universidad, hermano, para mí, se me hace fácil, ver a Jesús ahí, se me hace fácil, porque es que, cuando tú amas, tú quieres agradar, a la persona que tú amas, y yo tengo miles de defectos, pero estoy aficiado, estoy enamorada, y yo te invito, a que tú te enamores, de Jesucristo, para que, para ti sea fácil, agradarle, hermano, esa hermana, comenzó a sentir, deseo de vivir, comenzó a ir conmigo, al leprocomio, y yo veía niños, al oncológico ahí, ahí cerca de la UAS, comenzamos a visitarlo, y lo visitábamos, y veíamos gente, que a su familia, eran de campo, lo dejaban ahí, porque no tenían, no tenían económicamente, pero ahí estaba Jesús, y habían algunos, que eran, cacarrabia, habían otros, que me permitían orar, habían otros, que yo decía, no venga a orar, yo digo, no, yo no vengo a orar, que necesita, búcame un chindiagua, búcame tal cosa, pero ahí está Jesús, vamos a pedirle, al Señor, que nos ayude, a llenar nuestras manos, ya casi para terminar, hubo una niña, que murieron sus padres, cuando estaba, muy pequeña, y mientras ella, tuvo que afanar muchísimo, para crear a sus hermanitos, ella también cayó enferma, y cuando cayó enferma, ella le decía al sacerdote, que yo le voy a presentar, a Jesús cuando yo suba, no tengo nada, que darle, y el sacerdote le decía, preséntale tus manos, sus manos estaban llagadas, de tanto, trabajar, para mantener, a sus hermanitos, hermanos, el amor, no es algo, teórico, no confieses, con tu boca, que Jesús es el Señor, cuando tú no te atreves, a demostrárselo, con obras, eso es pura, palabrería, si tú amas a Jesús, vamos a hacer un compromiso, no con nuestras fuerzas, sino con la fuerza del Espíritu, para que podamos, ser fieles, hay un estribillo, que a mí me da mucha fuerza, del salmista, que dice, porque eterna, es su misericordia, y yo quiero que nosotros, lo digamos, eterna, es su misericordia, que lo diga la casa, de Aarón, eterna, es su misericordia, que lo digan, los fieles del Señor, eterna, es su misericordia, que lo diga, el pueblo de Dios, eterna, es su misericordia, hermano, cuando te faltan fuerzas, para ver a Jesús, enfermo, no en el enfermo, a Jesús enfermo, piensa en la misericordia, que ha tenido Dios contigo, y cuando tú lo veas, trata de, tratarlo con el mayor amor posible, con este testimonio termino, hay un santo, dentro de los jesuitas, le llaman el santo, portero, era un hombre tosco, no tenía sabiduría, no tenía mucho conocimiento, pero tenía el convencimiento, que cada vez, que él abría la puerta, él decía, ya voy Jesús, y lo podían insultar, le podían hacer todo, y él todo lo hacía, con amor, con esto termino hermanos, el llamado que tenemos, no es solamente, a vivir la misericordia, con los que están lejos, vamos a tener misericordia, los unos con los otros, vamos a tener misericordia, esposo con esposa, vamos a tener misericordia, padres con hijos, ese, que ha caído, puede ser que sea, el que está a tu lado, vamos a pedirle al Señor, que nos dé entrañas de misericordia, para hacer el trabajo apostólico, vamos a pedirle al Señor, misericordia, para andar en las calles, de santo domingo, vamos a pedirle al Señor, que ponga su mirada en nosotros, que ponga su corazón en nosotros, y yo le voy a pedir a ustedes, en el nombre de Jesús, que cierren sus ojos, vamos a dar un poco, la misericordia hermanos, es la manifestación, de hasta donde, yo amo a Jesús, y la misericordia, que Dios ha tenido conmigo, ha sido demasiado grande, vamos a pedirle al Señor, que nos capacite, con la fuerza de su amor, para que podamos amar, para que podamos amar, para que sea real, tiene que ser palpable, tiene que ser, para que sea creíble, tiene que verse, como se ve en el Papa, como se ven tantos santos, de esta comunidad, que viven para los pobres, que viven para los enfermos, vamos a pedirle al Señor, que llene nuestras manos, que nos permita llenar nuestras manos, nos vamos a poner nuestras manos, en nuestras piernas, y vamos a pedirle a Jesús Señor, permite que nuestras manos, se llenen, se llenen de obras buenas, para que, para que cuando estemos delante de ti, tú nos puedas decir, vengan benditos de mi Padre, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve enfermo, y porque tú, pudiste verme, pudiste amarme, pudiste, curarme, hay tantos enfermos, que necesitan, de nosotros, no solamente enfermos, del cuerpo, no solamente, pobres de dinero, hay mucha gente, que lo único que tiene, es dinero, pero después carece, de todo lo demás, acércate, vamos a poner en práctica, las obras de misericordia, día a día, para nosotros también, alcanzar misericordia, tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, tuve frío, y me abrigaste, estuve preso, y me fuiste a ver, y fue mi Padre quien me amó, cuando tú te dabas, sin razón, como nos ama Dios, amarnos todos, amar al prójimo, como nos ama Dios, como nos ama Dios, y entregarlo todo, dar la vida por otro, como en la cruz la Dios, amar y haz lo que quieras, pero ama, ama de veras, aunque nos piensen como tú, aunque no crean lo mismo que tú, ama hasta que muera, si no hay justicia, si no hay justicia, no hay amor, somos, somos uno en el Señor, como nos ama Dios, amarnos todos, amar al prójimo, como nos ama Dios, como nos ama Dios, entregarlos todos, dar la vida por otro, como en la cruz la Dios, como en la cruz la Dios, como en la cruz la Dios, amarnos todos, amar al prójimo, como nos ama Dios, como nos ama Dios, como nos ama Dios, entregarlos todos, entregarlos todos, dar la vida por otro, como en la cruz la Dios, como nos ama Dios, amarnos todos, amar al prójimo, vamos a pedirle al Señor en esta noche, que llene nuestros corazones de amor, yo tengo una hermana, que ya está con el Señor, que decía Señor lléname, empápame de tu amor, como un pan de mantequilla, empápame de tu amor Señor, para que yo pueda ser instrumento de misericordia, para todos los que me rodean, que yo pueda ser una vasija, llena de tu misericordia, para los que están a mi alrededor, que yo pueda ser un instrumento, para que otros se acerquen a ti, más que con mis palabras, con mis obras, mira Señor tu iglesia, mira Señor en este año de la misericordia, que todos y cada uno de nosotros, no importa donde estemos ahora, no importa lo que estemos haciendo, nos encaminemos hacia la misericordia, que es el camino, es el camino de llegar a ti Jesús, Señor danos entrañas de misericordia, vamos a pedirle al Señor, Señor, dame entrañas de misericordia, para poder verte en el necesitado, para poder amarte, en el que menos tiene, dame Señor tus ojos, y como decía un santo, dame lo que me pides, y pídeme lo que tú quieras, y Jesús hoy de manera tierna, ha venido a decirnos, como Él quiere que le amemos, de una manera real, de una manera sencilla, el cristiano su distintivo, más que la fe de bautismo, es la misericordia, la misericordia debe ser, lo que nos identifique en el mundo, hermano que el mundo hoy, de ahora en adelante, Santo Domingo, toda la República Dominicana, sea llenada de la misericordia de Dios, a través de cada uno de nosotros, yo le voy a pedir de manera voluntaria, a los bautizados, que se pongan de pie, vamos a pedirle al Espíritu Santo, que nos derrame su gracia, sin la cual es imposible, agradar a Dios, es imposible amarlo, es imposible devolverle, todo lo que hemos recibido hermano, todo lo que vamos a dar, lo hemos recibido primero, pero vamos a pedirle al Señor, que nos capacite con su amor, para poder amar, aquellos que menos tienen, danos Señor un corazón lleno de misericordia, en este momento amado Dios, te mando pon la mano en tu corazón ahora, pídele a Dios un corazón misericordioso, un corazón misericordioso, para ver a Jesús primero en los tuyos, a veces queremos ser buenos afuera, y somos tan duros en nuestros hogares, queremos que el mundo se salve, y nuestra familia se está destruyendo, este es el momento de ser misericordioso en el Señor, con nosotros mismos, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros padres, con los vecinos, Señor Jesús, danos esa gracia en este momento, de mirarte a ti en el otro Señor, en el que está cerca, en el que está lejos, amarte Señor con el corazón, y como el amor es una decisión, no es un sentimiento, hoy decidimos en tu nombre Señor amar, hoy decidimos amar Señor, hoy decidimos servir, servite a ti en el prójimo Señor, servite a ti en mi prójimo Señor, bendito y alabado sea Señor, gloria a ti, gloria a ti Señor, toca a los corazones en este momento Señor, los corazones que están duros, corazones que solamente piensan en la justicia, y se olvidan del amor verdadero, y ayúdanos Señor, a embarrarnos, ensuciarnos con el que está sucio, y a ser como tú Señor misericordioso, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, como nos ama Dios, amarnos todos, amar al prójimo, como nos ama Dios, como nos ama Dios, Entregarlo todo Dar la vida por otro Como en la cruz de a Dios Como nos ama Dios Amarnos todos Amar al prójimo Como nos ama Dios Como nos ama Dios Entregarlo todo Dar la vida por otro Como en la cruz de a Dios